Cuando estás aburrido, puedes hacer dos cosas. Revisar tus redes, encontrar una foto de tu ex, darle like, recibir este emoji, escribir el reggaetón más romántico del mundo, ser descubierto. Puedes complicarte. Elige lo fácil. Elige Casino Codere. Regístrate y te damos el 100% de tu primer depósito hasta $3,500 pesos. Codere.mx es descomplicado. Cuando estás aburrido, puedes hacer dos cosas. Revisar tus redes, encontrar una foto de tu ex, darle like, recibir este emoji, escribir el reggaetón más romántico del mundo, ser descubierto. Puedes complicarte. Elige lo fácil. Elige Casino Codere. Regístrate y te damos el 100% de tu primer depósito hasta $3,500 pesos. Codere.mx es descomplicado.